Si te preguntas qué tomar para calmar los nervios, debes saber que las hierbas y plantas relajantes son excelentes remedios caseros para los estados nerviosos y la ansiedad. Por otra parte, los tratamientos naturales para el nerviosismo te evitarán los efectos nocivos de recurrir a psicofármacos. Así que no lo dudes, revisa las siguientes alternativas. Entre las hierbas para calmar los estados nerviosos o de intranquilidad, algunas son muy populares y conocidas. Tal es el caso de las que te compartimos a continuación. Valeriana. La valeriana es el remedio más popular para el tratamiento del estrés. Tiene efectos tranquilizantes, especialmente indicada para el descanso y para conciliar el sueño. También se recomienda para aliviar los dolores producidos por la menstruación. Contiene un increíble efecto sedante. Tal es así que se emplea con éxito en el tratamiento natural para la fibromialgia, regulando el sueño y combatiendo la ansiedad que genera el padecimiento de esta enfermedad. Se puede hacer una infusión en una taza con agua caliente, que se debe dejar reposar al menos 5 minutos. No se debe beber más de 3 infusiones por día. Tilo. El tilo en infusión es un clásico entre los remedios caseros para los nervios. También es muy útil para aliviar los molestos nervios en el estómago, toma en cuenta esto. Solo se debe beber un máximo de 3 tazas diarias. También puedes combinarlo con otras plantas con efectos similares, como por ejemplo la planta de la valeriana, melisa o lavanda. Manzanilla. La manzanilla es maravillosa como un remedio del sistema nervioso central que también tiene una afinidad por el sistema nervioso entérico, ENS, que reside en el intestino. Estos dos sistemas nerviosos son altamente comunicativos a lo largo del día. La manzanilla es calmante, antiespasmódica y calmante para todo el intestino, además de restaurar y relajar a una persona sobreestimulada. Esta es una hierba apropiada para las personas que mantienen su estrés en su sistema digestivo o tienen un estómago nervioso. Usar un té de manzanilla a diario sería algo óptimo. Melisa. También es conocido como toronjil. Su propiedad predominante es la relajante, por lo que se utiliza comúnmente en casos de estrés, problemas de insomnio o ansiedad. Tiene también efectos antiespasmódicos, es decir, que viene muy bien en caso de esfuerzos físicos para aliviar la tensión muscular y también para aliviar los espasmos del aparato digestivo. Podemos tomarlo en una infusión, para elaborarlo solo colocamos una cuchara de hojas y flores de melisa, en una taza de agua hirviendo, dejando reposar por 10 minutos, de igual manera solo se debe beber máximo de 3 veces al día. Recuerda también que la ansiedad y el nerviosismo pueden ser síntomas de una forma de vida equivocada, una depresión o algún otro trastorno emocional de fondo al que debemos prestar atención ya que por supuesto no desaparecerá anulando nuestro sistema nervioso y durmiendo nuestros sentidos. Para solucionar el verdadero problema de fondo podemos recurrir a psicoterapeutas y expertos en meditación y yoga que nos ayuden a controlar nuestra respiración y nuestras emociones mientras solucionamos nuestros problemas emocionales. Gracias. 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 Gracias.